El superintendente William Contreras indicó que el gobierno ha hecho un esfuerzo para poner a disposición este rubro. Nos ha llamado mucho la atención la recurrencia en relación al tema de las colas, a pesar de la disponibilidad ya pública del conocimiento de todos los venezolanos y venezolanas de al menos 210 mil toneladas de harina de trigo panadero que está en el proceso logístico de distribución y en algunos casos ya están en la generalidad de las aproximadamente 10 mil 500 panaderías que están disponibles en el país. El director de FEBIPAN, Juan Andrade, calificó de positivo el encuentro. Ya hemos llegado a un acuerdo con las autoridades y los panaderos. Tenemos ya posteriormente, nuestro presidente dará la rueda de prensa necesaria para decirle exactamente los acuerdos que hemos llegado. Y en este momento lo que nosotros estamos pensando es el incremento de la producción, no del precio. Vamos a buscar la forma de producir más para que se acaben las colas. Por su parte, el encargado de Sunagro, Menry Fernández, señaló que se han inspeccionado más de 2 mil establecimientos en toda Venezuela. El superintendente nacional de Precios Justos también destacó que citarán en los próximos días a los responsables del azúcar y la manteca para conocer las fallas en la distribución de estos productos en las panaderías. Astrid Concepción, Globovisión.